No vas a creer que el William estaba sacando agua a mí y él peleando Dejame el agua que bañaba yo y a mí me la estaban sacando Antes decíamos eso, el que sacaba el agua se bañaba porque costaba No, pero hoy en día ha de ser falta de recordar los tiempos Y yo me puse a pensar antes, antes peleábamos por el agua Porque sacábamos un balde y le costaba y tal vez que iba a bañar otro No, pero como él dijo que aquí iba a venir a bañar, casi no le funciona el churute ahí, dijo de la bomba No, no funciona el churute ahí acá, ya me está oxidando ¿De qué? La bomba La bomba O sea, a ver si la bomba sirve o no sé No, es la tubería, es la tubería, se desarmó Y ya cuando entra aire, ya no jala No, nada más se desarmó La tubería Ya no jala O sea, como que se quebró Ya no soca ya la tubería Se va en vano, se va en vano Ya no le soca ya Ay Dios Bien soca, pero ya no, ya no este... como le quiero decir Como que se le mete aire Se le mete aire bien sexy viene, miren Esa Esa Sexy Sexy de donde? Sexy de donde? Sexy de donde? Sexy de donde? Perreo, perreo, perreo intenso Estaba perreando con la pati pero Si Ese día me humilé Y yo Vigiendola Ajá Con la guendi No, no A la guendi no me le ponía porque la pati A la guendi le ponía Ajá, le hacía en este estilo Perreo, perreo, perreo Ni la, ni la, ni la, ni la Ni la, ni la, ni la Aburrida Aburrida Ah Aburrida No, no, no le había sentido Usted andaba aburrida por eso Ajá, y es que yo como no quería ir Ajá, abuela por eso Este, no, fíjense que como ahí Que lo hicieron, aquí cerca Por eso fui yo, verdad Y antes que la nereida me vino a traer Ya se había ido ella, y la guendi también Garre, ella que no andaba acá No, y la guendi también ya se habían ido todas Cuando vine a ver ya no estaba La misma chica, ya acaban de ir ahorita Me dijo Querían llegar Ella y me vino a traer Y este Al baile ligero Ah, sí, yo creo que no se aguantaba A las 8 estaban ya ya No, ya andala ya Jairo andaba Ah, pues sí Y que armando la disco Estaba antes de él Llegó el ayudante del maestro Para ayudarle a meterle unas palanquitas Que tiene Las palanquitas Estaba metiendo ella Es buena disco, pero lástima que no anima bien el chamaco Sí, eso es lo que tiene Él no paga, él no paga dj No, que Como él es el dueño Él mismo El 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 gordo El gordo Pero él Él es el último Es Solo música de tecno Ay, esa no me gusta a mí No me gusta a mí No me gusta a mí así la mujer y le digo yo a una persona que esta viera por mi mejor se lo hubiera llevado mejor para la casa de el y no lo hubiera traído al baile a perder el tiempo porque yo lo hacía anda calentona ya está bien y que no se pero se topaba y nada mal decía como que encima la roban y todo el baile pajaron y le digo yo mejor se lo hubiera llevado para la casa no pero yo un ratito ella se viene a las once yo casi me vine a las once y media casi las doce yo venia con miedo como ahora estan asustando y eso que yo sola me vine y como yo a usted va de buscala va va de buscala va se perdió que carratito o un ratito y de repente se perdió como las mujeres estaban bailando la wendy la yajaya es que duele dolia el corazon osea no se mucho como una mera bocina estaba con nosotros me pongo enfrente un ratito de salgo si es que hasta mi hasta los oidos me picaba el corazon llave me paraba no hombre me fue un ratito si si muy malo y como la mucha presion es la que esta dando ya asi para la bocina y asi esta ustedes parecía de que este visitaba desparado no yo tragaba poquitos de agua y dicen si que me dolió como que le jajaja al agua jajaja la wendy del bajo y queda en tía y ella jajaja esta mujer esta mujer para mas yo me dolió la rabanilla ligerito mire porque yo no sirvo para estar mucho tiempo en un solo puesto parada yo tal vez puedo andar caminando o algo asi que asi no me duele media vez esta en un solo puesto ahi comienza a dolerme la rabanilla y por eso yo quisiera me quisiera sentar hasta esta me pongo asi en este estilo porque yo no aguanto tanto estar parada sin un solo puesto y pero esta mujer no hombre con esa gran barriga ella va de ser la inquieta perreaba y yo le cuento y la hacia asi a la panza no se la vaya a ver que esta bicha le porque le bum bum y el bajo mire y yo cuando me queria venir mire yo voy a buscar a esta mujer que al ratito la miraba esta y al ratito ya no ustedes me queden y al ratito desperdilla y al ratito la miraba adentro yo de ratito volvia y yo queria venir ya no ya me queria venir y entonces talve el piquito una chupadita y con la yajaira me vinieron a dejar despues se volvieron a ir asi que la yajaira me vinieron a dejar me vinieron a dejar me vinieron a dejar y dije me vinieron a dejar la yajaira y ella me vinieron a bajar y en lo que fue ella había terminado el baile pero yo me vino después yo solita venía y venía yo quería corriendo yo no tenía valor de venirme yo solita no porque la abuela me vio cara desesperada pero me vinieron a dejar y la yajaira comaja yo no sé para que vas al baile y me dicen y la yajaira comaja toda loca tuve un momento que yo me distraje un rato que tuve bailando solo con mujeres tuve baila con la maris la maris de este estilo la yajaira ella salia reggaeton salia merengue el mismo paso las manitas llegaban bichos a decir como los tributos de mujeres y dice baileamos y yo me miraba ante la otra no es que así estamos bien y después comenzamos a perder y y